hola cómo estás hola hola bueno tuve problemas con con él con hacer el vídeo estaba en una plataforma pero parece que tengo tengo algún inconveniente con esa plataforma y la pregunta es eres de los que no son capaces de superar la realidad y esto lo hacen porque siempre están pendientes del que dirán siempre están pendientes de lo que las otras personas van a decir y no le haces caso a tus sueños no le haces caso a lo que realmente deseas porque lo que tú deseas no está siendo todavía tangible no es todavía real entonces ahorita te estaba mostrando esta esta foto la está aquí tengo esta foto mira esta foto es una una foto donde hay una realidad es una realidad de pobreza es una realidad de tristeza es una realidad de angustia es una realidad del dolor es una realidad de crisis esa es la realidad de digámoslo en porcentajes de un 60 por ciento de la población vive la realidad de la de la pobreza pero para poder subir y para poder salir de esta realidad de pobreza de angustia de depresión de infelicidad de sensación de vacío tenemos que subir pero lo que hay que subir primero es la imaginación hay que subir la visión hay que subir eso para poder ver que somos somos unos seres intergalácticos que somos unos seres multidimensionales que somos unos seres que realmente podemos crear más allá de la realidad cuál es la razón o por qué es que nosotros no podemos superar la esa esa realidad la razón es porque siempre estamos pendientes del que dirán sí porque resulta que en tú en tu en tu sueño está en el digamos lo te voy a hablar de mi ejemplo en mí en mi realidad está el de ser una escritora ya no soy ya tengo mi libro pero antes de tener el libro hice otros libros pero cada libro en sí y quiero mostrarte quiero mostrarte quiero mostrarte estos libros mira cada esto es un proceso quiero mostrarte estos libros quiero mostrarte el proceso de ser de ser escritor y es un proceso que he ido viviendo y es un proceso que quiero mostrarte lo para poder servir de ejemplo para para poder servir de ejemplo y decirte si tienes un sueño cualquiera que sea el mío es ser escritora y ser escritora leída y ser escritora que la gente cuando lea mi libro se identifique con lo que yo escribo y que pueda servirle a las personas como un instrumento para que esas personas logren sus sueños este fue el libro digamos el primer libro que saqué y en este momento digámoslo a lo mejor tenía una idea y tenía un sueño pero no era tan tangible y hay un problema y es que siempre estamos pendientes del que dirán que dirán marina y empiezo a ponerme unas etiquetas escritora pero cuando ella es escritora lupita va a escribir un libro y usted sobre qué tema va a escribir un libro jorge hermana zapata usted es un tiene un sueño de de promotor de eventos y cuando usted va a ser promotor de eventos si usted en la realidad es un simple trabajador normal y corriente entonces no superamos la realidad porque siempre estamos pendientes de de él que dirán pero es que el que habla del que dirán es porque tu tu realidad tiene que tu imaginación tiene que superar esa realidad y ir creando y lo más importante para superar ese ese digamos esa realidad es empezar a creer a creer que lo que vos querés como un sueño que lo que vos querés como algo que no está todavía físico va a servirle a la humanidad es cuando empezamos nosotros realmente a valorar eso pero hay que reprogramarlo porque el que dirán de tu familia es el primero que va a decir oigan a esta otra de dónde va a salir usted que es escritora si usted ni siquiera sabe escribir oigan a esta de dónde usted me va a decir que usted va a ser cantante con esa voz de oigan a este y de dónde usted me va a decir que usted es cuando yo digo que quiero ser millonaria saludable y feliz la gente se ríe de mí y yo lo sé y me lo han dicho en mi cara ni siquiera me lo mandan decir se ríen de mí y dicen oigan a marimeida que es ser millonaria saludable y feliz cuando ella tal 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 y empieza el que dirán y sabes que si es verdad el ser millonaria saludable y feliz es un estado diferente a lo que realmente la gente cree y piensa nosotros pensamos que el que es millonario es porque tiene millones y millones y millones y millones de dinero de pertenencias pero no tiene felicidad vive estresado tiene muchos problemas entonces lo que yo quiero es cambiar un concepto para mí de que ser millonario saludable y feliz es una combinación de esos tres cerebros que tanto estamos hablando es una combinación de poder llevar a la realidad tu sueño y tu sueño puede ser ser el mejor barrandero de la ciudad quien dice que porque usted es barrandero entonces vale más el que es cantante o quien dice que usted vale más porque escribe y el otro porque hace los diseños para todo absolutamente todo y cualquier trabajo se requieren de diferentes talentos hay gente que tiene el talento para hacer diseños que es el mejor diseño no puede ser que no puede ser que otra persona diga existe un mejor diseño como me pasó a mí hice un primer diseño creyendo que estaba haciendo lo correcto para mí pero luego aparece otro y me dijo esa imagen está muy fea está distorsionada vea haga otra mejor imagen y va a vender mejor entonces yo superé la realidad cuando creí que yo sí podía ser escritora ahí la superé ya esto es tangible entonces vino otro y me dijo marimelda es que ese diseño no es el correcto el correcto es este y lo cambié porque pensé y dije ok déjame mejorar sin embargo mira que aquí en la parte de atrás no hay ninguna leyenda y si este libro lo colocan en una librería no saben de qué se trata faltan cosas faltan detalles pero cada vez que yo supero la realidad porque ya al imprimir el libro entonces yo ya digo oh sí ya claro esto es un libro pero le faltan detalles sí claro no hay nada perfecto pero pero ya 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 lo tengo superé mi realidad y ya al ver el libro físico y tangible yo empiezo a creer que sí soy escritora yo quiero que yo quiero que hoy si en tu sueño está ser ese ser maravilloso no sé escríbeme milena cuál es tu sueño cómo te cómo te imaginas cómo te visualizas cómo te ves en el futuro jorge Hernán cómo te visualizas cómo te sueñas cuál es esa imagen que tienes no de la realidad que hay hoy porque esa no es no es la no es el sueño el sueño es cómo te ves en otro plano esta semana yo hablaba del éxito y quiero explicarles este concepto este concepto voy a voy a voy a hablarles de este concepto voy a voy a te sientes como una presidente la gente te ve como la presidente porque si vas y le dices equipo de presidente equipo de millonario la gente te va a decir qué le pasa a milena si solamente vende un té al día de que me está hablando de que va a ser presidente es cierto que la gente no te cree que vas a ser presidente mira esta semana voy a poner oh my god el lapicero voy a poner este este ejemplo tú estás ahorita aquí a veces bajas a veces subes estás aquí sí estás en este punto pero aquí eres milena quieres que trabajemos contigo me ayudas sí qué tengo hoy no me puede hoy 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 estuve no hoy no me ha funcionado ok puedo puede ser ok entonces qué posición tienes milena hoy en tu compañía porque es que así como le pasa a milena le pasa a viviana le pasa a jorge le pasa a vi que le pasa a todas las personas todos tenemos sueños sí aquí hoy tienes un sueño entonces hoy milena es equipo mundo equipo mundo sí pero cuando ella comenzó cuando ella cuando ella comenzó cuando ella comenzó no era ni equipo mundo ni siquiera pertenecía a la corporación entonces alcanzar a llegar a equipo mundo ha hecho un proceso y ha hecho una evolución a veces se baja de la nube y empieza a caminar para abajo alejándose cada vez de sus sueños alejándose alejándose ¿por qué? porque la realidad que ella ve porque la realidad que ella tiene en el momento es llegar al equipo de presidente pongamos que aquí este equipo de presidente entonces digamos que aquí es donde va a estar el éxito sí digamos que para milena el éxito va a estar aquí pero como acá y ella está acá para eso se requiere de hacer unos pasos de tomar unas acciones y a veces se queda ahí se baja de la nube se devuelve se vuelve y se tira vuelve y se tira y vuelve y se tira porque su realidad ella solamente ve el éxito como en el momento en que esté en equipo de presidentes si ella en este momento milena sabes cuál es el problema sabes qué es lo que tienes que empezar a cambiar si me puedes decir me estás o sea vamos bien primero hay que hacer cómo la pregunta es entonces cómo supero esa realidad si primero te hago una pregunta estás aquí y eres equipo mundo pero quieres y ves el éxito en este en este proceso aquí qué hay de aquí a este proceso qué hay qué hay hay un tiempo la pregunta que te hago en este momento milena te sientes exitosa o te tendrías que sentir exitosa cuando estés acá dónde te sientes exitosa te sientes exitosa aquí o acá dónde ves el éxito en cuál de los dos ves el éxito yo soy del equipo de yo soy del equipo presidente ok ya te sientes acá sí y no necesito saber sí o no saben por qué realmente no sentimos el éxito porque normalmente visualmente dónde ves el éxito acá o acá se me friso ok dónde ves el éxito aquí o acá en esta área hoy te sientes millonaria equipo de presidente hoy o tendrías que esperar a sentirlo acá dando unos pasos cuál de las dos respuestas cuál de los dos normalmente en el equipo del presidente ok pero te sientes que hoy hoy eres del equipo de presidentes o piensas que tienes que tomar unas acciones cuál de las dos pero yo soy exitosa ahora normalmente en el equipo de presidente ok piensas que tienes que tomar acciones para llegar allá sí o no porque el problema es el éxito nuestra imaginación dónde lo está viendo aquí o acá que necesito que me contestes que si no 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 me da no me da para seguir ok porque hoy soy exitosa buscando el equipo de presidente ok entonces hoy estoy aquí pero tercero busco resulta si tengo que tomar acciones ok cuarto tomar acciones ok si tengo que tomar acciones ok lo que pasa es que tiene para superar la realidad con tu imaginación tú tienes que empezar a comportarte hoy hoy como la mujer equipo de presidente porque hoy si lo empiezas empiezas a verlo pero con que hay que tomar unas acciones lo ves muy lejos esos son los cambios que hay que hacer tú tienes que empezar a imaginarte a sentirte a verte y diariamente tomar todas las acciones y diariamente comportarte como lo que ya eres es que ya eres equipa de presidente fije hasta que lo finge hasta que lo logres exactamente esa es la palabra correcta finge hasta que lo logres tienes que empezar a actuar como presidente a vestirte como presidente a hablar como presidente a de a tener liderazgo como presidente y lo tienes que ver hoy entonces cuál es el cambio que nosotros vamos a hacer cuál es ese cambio vamos a ver cuál es el cambio el cambio entonces se trata de que no veamos la imaginación es este camino ver el éxito primero hoy aquí superar la realidad es primero se supera en la imaginación primero tengo que superarlo en la imaginación y no ver el éxito de aquí todas estas escalas no ver esto esto eliminarlo borrarlo se lo voy a borrar a este la te digo que no me gusta no me gustó este este tablero no sé qué es lo que me está escribiendo tan mal ok voy a borrar todo este 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 bueno me tocó irme a comprar un borrador que borre mejor porque no me está borrando bien esto entonces hay una hay un cambio ese y ese cambio tiene que estar que el éxito digámoslo así que este es el éxito vivirlo hoy si porque si vos lo ves en el futuro el futuro si lo ves acá este éxito va a estar muy lejos y vas a pensar que es imposible y vas a pensar que es muy difícil y la gente como no lo ve entonces te va a criticar te critica y como vos le crees a la gente al común de la gente vos le crees y entonces que haces te bajas de la nube es como si estuvieras por aquí y te bajas de la nube y por eso es que te caes te caes porque resulta que la gente no lo está viendo tengo que superar la realidad con el poder de la imaginación y sentirme que soy hoy exitosa que yo hoy soy esa mujer esa mujer de equipo de presidente que habla como una presidente que vive como una presidente que actúa como una presidente y es hoy y si yo todos los días actúo hoy hoy soy estrella soy exitosa hoy soy exitosa hoy soy exitosa todos los días actúo como ese éxito entonces el futuro realmente lo estoy trayendo a mi imaginación está siendo mucho más fuerte que la realidad ese es el trabajo que tenemos que hacer absolutamente todos para lograr que todo sea posible tenemos que empezar a superar la realidad con la imaginación por eso vuelvo y te insisto léete este libro se llama todo es posible inventa tu futuro siempre y cuando apliques esto que hablamos hoy ahora la pregunta es qué aprendiste hoy con respecto a cómo superas la realidad en este momento si me puedes dar digámoslo en tres pasos qué aprendiste hoy primero paso segundo paso y tercer paso cuál fue ese paso que aprendiste hoy para poder superar la realidad y no fijarte en lo que dicen los demás si me lo puedes escribir cuál fue ese primer paso cuál es el primer paso para superar la realidad para superar la realidad primero el primer paso es creer más en mi imaginación ese es el primer paso primer paso creer más en poder usar la imaginación en poder sentir y ver saber lo que saber lo que veo como éxito exactamente entonces el primer paso es yo empezar a creer más en mis sueños exactamente yo María Imelda Cardona yo Milena Simoes creo más en mis sueños creo en que yo soy no seré no voy yo soy mujer equipo de presidentes yo soy mujer equipo de presidentes yo soy del equipo de presidentes yo soy escritora yo soy famosa yo soy millonaria yo soy saludable yo soy feliz eso es hoy que lo tengo que vivir y sentir cada vez que me levanto yo soy mujer exitosa saludable y feliz y cuando me acuesto hoy fue un día maravilloso y bello y hermoso y subo mi imaginación es como cuando ser capaces de vuelvo y te y te pongo esta esta escalera si esta es la realidad pero a esta realidad me voy a subir y voy a ver que hay un mundo espectacular que hay unas estrellas que hay un paraíso que hay una cosa hermosa y que yo puedo subirme a esa realidad el primer paso entonces es creer más en mi imaginación creer más en mi sentimiento que creerle al vecino porque el vecino no como no estás dentro del equipo no te ven como yo no estoy no tengo el libro físicamente todavía la gente no me cree este fue mi primer libro lo mejoré sí lo mejoré pero después hice otro libro y entonces ese también lo mejoré sí y cada vez voy mejorando cada vez voy mejorando ya hice otro libro y lo mejoré ya este ya tiene el lomo ya tiene la parte de atrás y cada día voy mejorando y este próximo libro que voy a escribir va a ser mejor y mis próximos eventos serán mejores pero superé la realidad porque nadie va a creer en mí nadie excepto yo entonces segundo paso creer en mis sueños y tercer paso si me puedes ayudar Milena para ya terminar cuál fue ese cuál es ese tercer paso y damos entonces digámoslo dejamos esta parte así hoy qué calor primer paso superar y tener como herramienta la imaginación el segundo paso sentir hoy que yo ya soy exitosa hoy no en el tiempo ese tiempo borrémoslo de la memoria hagámosle así como como hice yo acá bórrelo y coloque hoy soy exitosa es hoy estas escalas no existen nada más que en mi mente y de esta manera borro las escalas borro las escalas porque cada día lo dejo de de ver en el futuro mira aquí borré todo y el éxito es hoy si el éxito es hoy y el tercer el tercer paso es empezar actuar hoy como lo que yo quiero ser hoy soy escritora hoy soy escritora voy mejorando hoy soy escritora voy mejorando voy cambiando voy mejorando y finalmente cada día voy a ser mejor de lo que yo misma me propongo a quien me supero a mi misma de quien a quien eh a quien critico a mi y dejo de fijarme en lo que me dicen los demás yo hace días me salí del que dirán hace días me salí de del que podrás pensar vos sabes que me interesa lo que yo pienso de mí y yo la única competencia que tengo soy yo misma porque quiero ser mejor que ayer entonces ese sería todo por hoy te invito para que el día quince de junio a las once y once voy a hacer un evento solamente para veinte personas donde vamos a trabajar todos unidos donde vamos a hacer ejercicios donde vamos a a planear vamos a tener estrategias para que todo sea posible para ti si hay algo que te está poniendo freno si hay algo que no te deja avanzar es porque tu tu mente necesita nueva información y necesita derribar paradigmas derribar falsas falsos pensamientos derribar tanta falsa información que nosotros tenemos como decir que el futuro está adelante y el futuro no está adelante el futuro no se crea adelante es un error que nosotros pensamos que el futuro es mañana el futuro no es mañana el futuro es hoy y hoy cuando se termina este video se convierte en pasado entonces donde es que yo realmente armo mis sueños en el futuro o en el pasado bueno los dejo mañana vamos a tener otro tema como todos los días dice el dinero es la consecuencia de lo que lees escuchas piensas y haces el dinero va a ser esa consecuencia entonces esa parte del dinero la vamos a trabajar mañana y mañana los espero a las 11 y 11 y para las 20 personas eh que voy a trabajar este eh es un taller eh con 20 personas con las que yo voy a trabajar personalmente y donde voy a mirar porque a veces tenés creencias a veces tener pensamientos a veces tener percepciones diferentes eh ya para cerrar quiero mostrarte algo ¿qué número ves acá? ¿qué número es este? ¿qué número ves? ¿qué número ves? si me puedes no sé si me no veo que me están escribiendo más ok el punto aquí es es poder cambiar la percepción todo depende de qué lado del tablero estás ¿qué número ves acá? bueno me tienes que contestar porque si no 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 puedo seguir de igual manera mañana quiero que eh cambiemos esa parte de lo que es la percepción ¿qué número ves? y todo depende de qué lado estás cuál es el el número que ves acá mañana hablaremos de ese tema y cómo nosotros podemos realmente hacer un cambio en nuestra percepción y todos los días hoy soy la mujer millonaria saludable exitosa feliz que todo lo tiene porque me siento en esa vibración a través de qué? de mi imaginación todos los días porque el futuro se crea en el pasado bueno nos vemos mañana a las 11 y 11 ayúdame a compartir este vídeo y eh nos estamos ah viendo mañana a las 11 y 11 chao